mis amigazos del alma un saludoazo muy brutal y desproporcionado hace unos días les hice una preguntaza y es para ustedes cuál es el mejor videojuego de la mítica xbox 360 y les debo un agradecimiento muy brutal y desproporcionado porque sabemos que la comunidad de este canal está más que todo llena de fanáticos de playstation pero por dicha también hay muchísima gente como en mi caso que nos gustan de todas las marcas todas las consolas y también agradezco a la gente que votó o que hizo un comentario que tal vez me dijeron chosa no conozco mucho los juegos no conozco la consola nunca te voy a la consola y demás la verdad es que todos son comentarios recontra mega importantes así que bueno son muchísimos votos y la verdad insisto se los agradezco mucho así que bueno vamos a ver cuáles son esos 10 juegos yo sé que muchos de ustedes ya sabrán cuáles estarán por ahí en esos 10 juegos y yo lo que vengo a mostrarles son esos juegazos lógicamente pero no vengo a darles una reseña ni datos tan importantes es simplemente mostrarles el juego y una que otra cosita que les voy a decir pero algo rápido bueno voy a tratar de que sea rápido para que después no se me estén durmiendo en el top my friends así que vamos directamente a ese super recontra mega top iniciamos la lista con un juego de una saga la verdad infaltable el halo 4 vivió el cambio de desarrolladores pasando de bongie a 343 industrias pero esto no trajo ningún cambio negativo siempre siguió manteniendo su esencia así que este top inicia potente my friends el gears of war 3 es para muchos el juego que debió finalizar la saga pero era inevitable que en un futuro saliera otro es un juego que cuenta con una campaña demoledora que será de gusto de cada quien para evaluar qué tan buena es y un multijugador por supuesto muy pero muy divertido sin duda otra saga que era imposible que faltara el halo rich fue la despedida de bongie en la saga y que mega despedida de verdad lo hicieron de lujo hubo ciertos cambios en su enfoque en la campaña basándose un poco más en la vida de los soldados pero bueno no venimos a hacer análisis de la campaña sino a mostrar los juegos que ustedes eligieron my friends en aquella época por el 2010 se decía que rockstar no podía traernos nada parecido en calidad al gran gta 4 y nos trajeron un gran homenaje a las películas de vaqueros el red dead redemption es un juego aclamado por la crítica y usuarios que por cierto aún no he jugado y el gears of war 2 definitivamente supera por mucho la campaña del primer juego muchas sorpresas y personajes inesperados pero bueno no vengo a hacer spoilers las mecánicas se mantuvieron prácticamente iguales gráficamente mejoró mucho e incluso el entorno era o es muy destructible esta saga nos trae siempre grandes entregas rayard nos trajo lo que ya estábamos acostumbrados en la saga de call of duty y es mucha acción el black ops 2 nos trajo frescura al concepto que fue una ambientación futurista el multijugador es sin duda de los más llamativos y divertidos de la franquicia en esa época la verdad es que call of duty era lo top en tendencia halo 2 es la secuela directa del juego que lo comenzó todo los gráficos en su momento eran algo increíblemente brutal de ver la historia tiene sus sentimientos encontrados pero poco a poco conforme vamos jugando nos va gustando pero muchísimo más y por supuesto el multijugador ex frenético y recontra mega entretenido halo 3 empieza exactamente donde lo dejó su antecesor y eso hace que el inicio sea un poco lento sin duda muy destinado para sus fans y no tanto para atraer nuevos el modo campaña cooperativa le dio un refresco la verdad muy muy pero muy recontra hiper llamativo y como en todos los juegos de la saga trajo multijugador por supuesto de calidad el left for dead es un juego donde el argumento de la campaña pasa bastante desapercibida pero no deja de ser importante lastimosamente es un juego que le he dado muy poca oportunidad pero sin duda es un referente al modo cooperativo y de hecho en este juego toma demasiada fuerza sin duda alguna es un referente en el mundo de los videojuegos y llegamos al primerísimo lugar mis amigazos el gears of war es el primer título de la tecnología desarrollada por epic games y publicada por microsoft es uno de los títulos más vendidos de la consola y trajo un sistema de cubrirse que muchos imitaron después el juego salió en el año 2006 y aún hoy en día los gráficos en muchas partes sorprenden brutalmente así que bueno mis amigazos espero que les haya gustado este super recontra mega top hecho por ustedes por los votos que ustedes dieron la verdad me gustó muchísimo y es muy importante que esta consola trajo un top 10 muy exclusivo demasiados juegos propios de la compañía así que mis amigazos del alma espero no se me hayan dormido la verdad de nuevo les agradezco brutalmente por estos votos y espero pronto hacerles una preguntaza pero vamos por el lado de nintendo así que como siempre digo mis amigazos sin ustedes yo no hacería absolutamente nada y se viene la frase mítica mis amigazos del alma viva la liga y pura vida